Muy buenas tardes, bienvenidos una tarde más al canal. Y bueno, vamos bien, vamos bien. Hay cosas muy buenas por contar, hay muchas cosas buenas por ver. Tenemos una formación que si se repite y es lo que estamos buscando, vamos a ver además exactamente qué es lo que estamos buscando. Nos puede meter un buen pellizco, ¿vale? La cuestión es que me vais a decir, bueno, ¿y luego qué viene después? ¿Qué no? Yo voy a decir lo que creo que viene después. Pero, bueno, por lo menos eso nos haría dar un saltito. Yo sé que a muchos que están ahí con el culo apretado les ayudaría a salir. Sí, es un típico rebote potente. Y después, rean, rean, ¿vale? Bueno, vamos para atrás. Si es que se cumple, claro. No quiere decir que se vaya a cumplir. Por otra parte, la colecta que hay para Emma va bastante bien, se ha acelerado. Muchas gracias a todos. Me va a mandar, y bueno, no solamente es que me vaya a mandar un mensaje para darnos las gracias a todos y demás, sino que además, bueno, pues lo que pretende, lo que pretende yo creo que es además lo ideal, cada vez que un proyecto va avanzando, pues es ir actualizando los datos. Pues mira, ya estamos aquí, ya estamos en este punto. Pues vamos a ir siguiéndola poco a poco. Os recuerdo que se ayuda para cumplir su sueño de ser mamá. Me parece que es algo fantástico. Aunque haya gente que no le guste, pues bueno, pues si no te gusta, ya sabes. Entonces, bueno, a ver si entre todos podemos llegar. Estamos ahí a la mitad de la meta. A un poquito más en realidad, porque bueno, otros hemos puesto por otro lado. Pero bueno, yo sí que pienso que la va a ayudar para pañales y la puesta. Mi pago está mal. Bueno, pues lo meteremos por ahí. Pero bueno, es que estamos prácticamente a mitad de caminos, ahora lo vemos. Así que bueno, bien, hoy no os voy a echar ninguna charla, porque creo que es un día importante para ir al grano. Así que vamos a ello, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Hoy nos vamos tú de gel. Si dice que nos vamos tú de gel, pues nos iremos tú de gel. Bueno, pues bueno, ya vamos en la campañita prácticamente eso. A mitad de camino estamos ahí llegando. Nos queda muy poquito. A ver si apretamos un poquito y alguien quiere echar. Da igual, a partir de cinco pavos, cinco pavos, ocho pavos, diez pavos, lo que cada uno quiera pueda. ¿Vale? Vamos a ver si conseguimos traer y hacernos. Nos hacemos familia política. Si es lo que digo yo. Vamos a ser todos tíos. Pues nos haremos para familia política. Luego dices, ¿eh? ¿Qué pasa, cuñado? Y ya la cagamos. Cuñado. Y hablando de criptomonedas, pues ya la hemos liado. En fin. Bueno, que esto está ahí. Que sigáis ahí. Y hoy, por daño, os voy a recordar que es último día, último día, ¿vale? Con el efecto día de la madre. El efecto día de la madre. ¿Cuál es? Pues los precios ahí, ¿no? Este es el curso nuevo. Quita, quita, que yo no quería ver esto. Bueno, vamos a aquí. Eh, no, tampoco. Tampoco es ahí donde yo quiero ir. Ay, es que este curso está ya, pero todavía no está disponible. Es decir, ya está ahí, pero no... Eh, bueno, los cursos... Pues vamos, espérate. Es que, joder, madre mía. Si yo digo yo que cuando uno no, no, pues no. Oye, este Word of Twitch. Vamos aquí a tienda. Esto. A tienda. Que me lío yo. Es por ese último día que todos los precios están rebajados, ¿vale? Bueno, la psicología del trading va a estar rebajado un tiempo más, ¿vale? Así que, bueno, que sepáis que es el último día del efecto día de la madre para que todos los productos estén ahí. Si a alguno le interesa, si no le interesa, pues no le interesa, pues ya está. Pues por ahí está todo rebajado. Que si no lo digo, luego me echan la bronca. En fin, vamos a Bitcoin. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? Pues vamos a... Aquí no, lo quiero ver aquí. ¿Vale? Bueno, tenemos esta cuña. Yo creo que esta cuña o esta formación que está va a acelerarse más y va a tener una caída. ¿Por qué lo creo? Pues entre hoy y mañana, ¿vale? ¿Y qué puede tener después? Pues un rebote. ¿Y por qué crees que puede tener ese rebote? Pues porque llegamos a puntos interesantes. De sobrecompra y de sobreventa. Llegaremos, ¿vale? Cuando haga esa caída. Tanto en diario. Que puede ser que no pase donde está. ¿Vale? Porque bueno, tiene aquí. ¿Veis? Más o menos. Tendríamos casi zona. Zona. Casi zona. Bueno, puede caer un poquito y sí. Depende de lo que vaya a hacer. No sé exactamente cómo lo va a hacer. Pero ¿por qué buscamos este patrón con un canal y la ruptura del canal negativa? Tendríamos incluso una fuga importante, una caída importante para luego recuperar. Lo que buscamos es una vela de pánico. La típica vela en la que, guau, por eso digo, mañana posiblemente podamos hacer una buena vela de cortos, una vela de pánico en la que la gente, pues eso, las manos blandas venden porque dicen, Yo voy a vender, incluso gente que está diciendo, gente que está diciendo, yo he comprado 45 y voy a vender para comprar más abajo. Cuidado con estas cosas. Mientras tú no vendas, tú no pierdes nada. Un bitcoin siempre va a ser un bitcoin. Cuidado con hacer esas tonterías de verdad porque os vais a arrepentir en la mayoría de los casos. Puede que no compres más abajo donde crees o te están diciendo o muchas veces analizamos que podemos llegar. Porque podemos no llegar a ese punto. Entonces, si tú estás en spot, si estás en futuro, pues bueno, entiendo, acepta la pérdida, tiras y punto. Y ya está. Y aquí pasa y después lo haría. Pero si estás en spot, yo personalmente, aceptar pérdidas en spot, lo puedo aceptar de una altcoin que es una castaña que me ha salido mal del proyecto y ya está. Mal vendría, toman por saco. Y ahora cosa mariposa y me lo quito de encima. Pero de bitcoin, de ethereum, de BNB, de unas altcoins de primer orden, ni de coñas. Es el mayor error que comete la mayoría de la gente, sobre todo la gente nueva que ya está harta del mercado. Dice, me salgo y no quiero volver a saber nada más de las criptomonedas. Cuidado, ¿vale? Con estas cosas. Entonces, ¿por qué me interesa mucho esta formación? Porque es una formación que ya hemos visto antes. Entonces, esto fue la caída de mayo, tuvimos un canal paralelo, tuvimos una cuña que se fue abajo y tuvimos este, esto. En realidad la cuña viene aquí. Ahí, en ese punto. Entonces, tuvimos esto, una falsa ruptura y nos fuimos para arriba. Es más, inclusive, en la vela de cuatro horas, que era la que teníamos aquí, fijaros que tenemos aquí esto. Esto, ¿veis? ¿Veis este mínimo al cierre que hubo aquí? ¿Vale? Entonces, esto fue siempre soporte, soporte, soporte. Se probó varias veces. Hizo una falsa ruptura de ese soporte y tiró para arriba. Y tiró para arriba brutalmente. ¿Vale? Tened en cuenta que este punto que hay aquí son los 42, pero que este punto que hay aquí son los 52. Entonces, ¿por qué buscamos eso? Porque lo que buscamos, y es lo que todavía no hemos cumplido, todavía lo que no hemos hecho, ha sido romper este máximo anterior para ir a este punto, ¿vale? Ese punto que llegó aquí, este punto que yo creo que, yo creo que, y bueno, pues los que lleváis tiempo en el canal, sobre todo los alumnos, saben perfectamente que lo que yo espero, puedo esperar, en un momento, es esa subida a los 50 y después ya sin meternos la castaña. ¿Por qué creo que hay que subir primero y luego meternos la castaña? Pues porque pienso que es muy pronto para claudicar. A pesar de los pesares de cómo están los mercados, necesitan más víctimas, necesitan más dinerito y que esto se menee de verdad. Que se menee de verdad puede ser una caída directa, o sea, no tiene por qué hacer lo que yo estoy diciendo, ni mucho menos, ¿vale? Ni mucho menos. Puede venirse, tontear, volver a tocar, venirse a la parte de abajo, ¿vale? Que para mí sería fantástico, ya sabéis que yo estoy esperando esos 28.750 desde julio, con mi Rose Line Ancestral. A ver si la tengo por aquí. Oh, está más abajo, increíble. Ah, claro, estoy en cuatro horas. En diario, ¿vale? La tengo aquí en 28.750. Y bueno, pues si cae ahí, pues sería genial. Que era el TP3 de entonces, que todavía no se ha cumplido. Es decir, todavía no ha llegado. Llegó el TP2 en esta zona, pero el TP3 no ha llegado. ¿Vale? Bueno. Dicho esto, yo no sé por qué me ha hecho esto la gráfica, pero bueno, estamos en esta, que es la importante. Vamos a ver de qué forma reacciona. Posibilidad dos, ¿vale? Posibilidad una es esa. Que rompamos aquí, falsa salida, y nos vayamos para arriba. Esa sería la pera limonera. Yo creo que haríamos una subida más o menos de este tipo. ¿Vale? Y luego nos vendríamos abajo. Esa es la jugada que yo esperaba en este momento. Que no se cumplió. No en este momento, sino en cualquier momento del canal. ¿Vale? Pero que no se cumplió. O no se ha cumplido todavía, vamos. Por otra parte, caída. Caída a la zona de soporte. Zona de 30. En la cual, sí podríamos comprar, efectivamente, pues ese... Ese dinerito que tenemos por ahí. Que lo tenemos aquí. Vamos a quitar el jugo. Vamos a quitar el balinguan. Que si no... ¿Vale? Dentro de lo que es este canal grande, gordote, que tenemos aquí, ¿vale? Sería caer al menos a la zona de 32, 33. ¿Vale? ¿Para qué? Para tocar en esta línea que tocó aquí, tocó aquí, tocó aquí, tocó aquí. Aquí no ha tocado. Cuando cayó no llegó a tocar. Y es posible que tenga que tocar viniendo aquí. Una y dos veces igual que hizo aquí. ¿Veis? Que aquí tocó dos veces. Aquí tenemos un par de toques. Entonces, bueno, vamos a ver si dentro de lo que es el canal grande. ¿Vale? Porque evidentemente los canales, si tocamos una vez, ¿vale? Tocamos abajo, arriba, abajo, arriba. Tenemos que tocar abajo. Y no hemos tocado. ¿Vale? Aunque estamos dentro de esta zona de acumulación. El final, igual que pasó aquí. El final de la zona de acumulación. Era caer. Lo que sí que es cierto. Es que esta fue más corta. Recordar que cuando estábamos por aquí. Yo me quejaba. Decía, joder, no hemos llegado a la parte de abajo. Joder, todavía queda tiempo. Porque hace falta más. Porque nos falta chicha, ¿vale? Y sin embargo, ahora ya esta zona. En la que hemos hecho esta acumulación. Lleva aún más tiempo. Y no hemos roto todavía en alza. Eso no es bueno. Pero lo que sí buscamos es eso. ¿Vale? Atentos a que esto. Esta. Esto siga bajando. Se rompa. Tenga una muy buena vela. Como diciendo, vamos a romper algún soporte. ¿Qué soporte? 37.400. Es un buen soporte. Estamos en él. ¿Vale? Es este punto de pivote que hay aquí. Vamos. ¿Vale? Más o menos. 37.332 me está dando en este momento. Pero bueno. O. 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 ¿Hay más soportes en la zona? ¿Hay algún médico en la sala? Sí. La zona de 35. ¿Vale? 35.35 y medio. Además. No es solamente. Y lo pongo aquí para que lo veamos todos. No es solamente por el hecho de que pueda ser un soporte horizontal. Sino que además si tiramos la línea de tendencia de este punto a este otro punto. ¿Vale? Y la dejamos correr. Es una línea de tendencia importante. Caer en la zona. Estamos hablando justo de la zona de 35. ¿Vale? El cierre aquí. La zona de 35. Aquí no tenemos máximos y apoyos de 35. Es una zona bastante importante. Y puede ser un soporte importante. La cuestión es que no se pierda. Si se pierde. Ya evidentemente la zona de 30. Es la que nos daría la super oportunidad. Pero ahora os voy a explicar por qué yo creo que es un poquitito pronto para la zona de 30. O para hacer la caída. Siempre y cuando sea la caída que todo el mundo espera. Porque hay demasiada gente esperando 30, 24, 25. Puede ser. Yo en la zona de mínimos la tengo en 25. ¿Pero por qué? Porque creo que es un poco pronto. Pues muy sencillo. Porque cuando se pierde. Vamos a abrir el Oling One otra vez. Cuando se pierde. Esta. El semanal. Aquí. La línea de 100. ¿Vale? Automáticamente vamos a por la de 200. Que tenemos una zona de soporte aquí abajo. En 30 más o menos. ¿Vale? Te lo puedo comprar. 32. Que es donde decimos que ponemos para 32. ¿Vale? Este. ¿Veis cómo la masa de los lingües nos marca el soporte en la zona? La zona de 32, 9. 32, 33. ¿Vale? Interesante. Pero. Ojo. Si perdemos la media de 100. Históricamente que ha hecho ir directamente prácticamente a por la de 200. Esta caída en este momento creo que es un poco pronto. Creo que se puede producir. Pero para mí. En mi humilde opinión. Es un poco pronto. Que se produce. Oye, fantástico. Pero vamos. Que no. No lo veo todavía. ¿Por qué? Porque. Por lo que hemos estado aguantando en esta zona. Si perdemos la de 100. Creo que haríamos toque y pullback a la de 100. O sea, caída aquí y rebote a la zona de 37, 6. Perfectamente. Con lo cual aquí hay bastante dinero. Tanto en la caída como en la vuelta arriba. Eso es evidente. Recordar que cuando perdemos vías importantes las retesteamos. Pero es que otras veces. Vale. Por ejemplo. Aquí la perdimos y directamente la recogimos. Aquí no tenemos historial. Pero podemos ir aquí. Bitstamp. Sí. Vale. Aquí la perdimos directamente. Pero. Aquí sí. Veis. Como la perdimos y retesteamos. Fue una cosa muy rápida. Fue más bien ronear. Enronear. Alrededor de la media de 100. Más que retestear. Pero bueno. Algo se hizo. La realidad es que al final. Enroneamos y nos caímos hasta la de 200. La de 200 venía por aquí. Y fue a la que incluso la pegamos un hachazo flipante. A partir de ahí 200, 200 y para arriba. Ya esto fue bullrun. Aquí igual. Caímos de 100 directamente a 200. Un toque, dos toques. Bullrun. Nos encontramos con crisis COVID. Pero siguió después el bullrun. Hay el bullrun payo. Y ahora vamos a ver qué pasa. Ronearemos un poquito. ¿Saldremos disparados? Es que esa es la cuestión. ¿Vale? Vamos disparados. Dentro de un orden. ¿Vale? Yo no veo la economía. Ni ningún valor. Ni nada que me diga que podamos salir disparado más allá de intentar. Apenas ir a por el máximo anterior. Lo de 50-51 sería lo ideal. Pero yo en este momento. Tal y como están las cosas. A ver si hay una reacción potente. No lo veo. Lo que veo más. ¿Vale? Lo que acompaño. Pero sí que es cierto. Que se puede dar. ¿Vale? Os lo digo para que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Que tengamos en cuenta. Vamos a apagar el Oling One. Para que no nos dé tanto árbol de Navidad. ¿Vale? Que tengáis en cuenta. Que esta cuña descendente puede romper al alza. No siempre lo hacen. Ya ha dicho alguno por ahí. Ya verás como esta vez es justo la que a mí me jode. Pues ya lo siento. Pero sí que es verdad que puede venir. Rebotar. Incluso hacer una fuerte falsa salida. Una fuerte vuelta. Y empezar a subir. Empezar a subir para conseguir más víctimas. Es lo que yo creo. Me puedo equivocar. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Esa es la cuestión. ¿Vale? Si rebota fuerte. Tener cuidado. No os volváis locos. ¿Vale? Porque puede hacer algo así. Ya sabéis que la ruptura de una línea de tendencia. Como pasó aquí en el canal. Ruptura. Cuña. Lo normal es que vaya al inicio. Y es donde fue. En este caso. Rompe. Puede ir al inicio. Romper esta línea de tendencia. Luego hacer un pullback. Y perderla. Y seguir cayendo. ¿Vale? Puede hacerlo perfectamente. Pero recordáis que no hace mucho se hablaba de un hombro, cabeza, hombro. Ya veríamos y decíamos sombrito dile a tu padre que salga que le voy a partir la cara. Porque esto hombro, hombro, lo que se dice hombro. Bueno, era un poco así. Pero al final, fijaros que, oye, hubo esta caída. Que no es que sea el equivalente a lo que se hablaba. Que ya nos podíamos haber ido aquí abajo. Y no nos fuimos aquí abajo. Bueno, empezó a generar el canal bastante bien. Es un nuestro canal, amigo. No es como antena 3 ni estos mierdas. Pero bueno, vamos a ver si lo aguanta. Yo creo, ¿vale? Personalmente creo. Porque alguno me ha preguntado. ¿Dónde vas a empezar a comprar? Yo ya he empezado a comprar. Las cosas como son. ¿Vale? Lo que está adentro está adentro y ahí está. Pero sí que es cierto que 35 por un lado, 33, 32, 33 por otro, ¿vale? Además, al final ya sabéis que es lo que digo siempre. 1, 2 y 3, la picadora molinés. 35. Hubo una compra. 32 y medio más o menos, ¿vale? 32, no sé exactamente. No sé exactamente. Vamos, entre 32 y 33. Y 30. Ahora bien, si se me va a mi Roseline ancestral, a los 28, 750, ya le esperaremos con algo de lo de ya me quedo sin liquidez. Por así decirlo, ¿vale? Que luego se va a 24, a ver, da igual. Eso ya es una cuestión de tiempo. Rebote y para arriba. Eso ya no me importa. Pero mucha gente dice, nos vamos a cero. Hostia, ¿y si lo vamos a cero? ¿Qué pasa? Pues simplemente lo que yo digo es empezar a lo que nos arreglamos. Pero eso nos pasa con Bitcoin, con cualquier valor. Yo no sé, yo creo que hay más de uno de los que estáis en acciones, que esas acciones se han ido a la mierda y dices, no, una acción siempre la tienes ahí, una leche, una leche. Hay empresas que se han salido, que se han salido al final de cotización y te has comido los mocos. Y esto es una realidad. Y lo mismo pasa, por supuesto, evidentemente, con las criptomonedas. ¿Vale? Tened en cuenta que es el riesgo que corremos. Que no pensamos que se puede producir, pues no. Aunque hay muchos que les gusta que le adoren la píldora que, vamos, Bitcoin se va a cero, Bitcoin ya. Es una scam, no sé, no sé, cosas de esas raras. Pero bueno, si se fuese a ir a cero, cosa que evidentemente dudamos, ¿por qué los grandes bancos, grandes fondos, instituciones están comprando Bitcoin? Ahora bien, lo que yo digo, ¿vale? Nos están diciendo que el precio medio de las instituciones ronda, ronda, ronda. Los 34.000, JP Morgan dice que el precio medio bueno es 38.000, el precio justo de Bitcoin. ¿Vale? Te lo puedo comprar. Pero, vuelvo a repetir la pregunta, os la lanzo, ¿vale? Y si me la podéis contestar, estaría bien para saber un poquito cuál es el sentimiento y el pensamiento de la comunidad. Es, si yo soy una gran ballena, un gran banco, una gran institución, un fondo buitrón, y quiero comprar más barato, ¿qué tengo que hacer? Si mi precio medio está en 34. Pregunto, ¿eh? Una pregunta que yo lanzo al aire. A ver cada uno que me responda lo que cree. Bien, dicho esto, el SP500 ha obtenido entre ayer, que terminó muy bien la sesión al final, subió 0,5, y hoy, que no está mal. Esto es lo que puede ayudarnos a empujar un pequeño rebote que tenga. Pero, claro, mañana, ¿qué pasa? El tipo de interés, subida. Esperamos 0,50, esperamos que se cumpla. Sabemos que posiblemente la vela de las 7, 8 de la tarde, porque a las 8 y media normalmente suele ser la rueda de prensa, tambalean los mercados. Si lo podéis aprovechar, oye, cada uno que lo planifique, como crea conveniente, puede ser una buena opción. Luego, si realmente bajan, suele superar los tipos de interés un 0,50, los mercados lo absorben ya automáticamente para arriba. Ya están descontados esos 0,50, ¿vale? Si es un 0,75, nos metemos una castaña importante. El decir que los mercados descuentan ya las cosas es muy relativo, ¿vale? Porque, claro, descuentan ese acto, pero no descuentan sus consecuencias. Las consecuencias vienen en un plazo un poquito mayor. Si ahora suben los tipos de interés un 0,50, hasta dentro de dos o tres meses no vamos a ver, empezar, empezar a ver los primeros efectos de esa subida de tipos. ¿Por qué? Porque dentro de tres meses las empresas van a volver a dar resultados. Y ojo, ojo al dato de lo que... Porque si han subido 0,25 más un 0,50 ya es un 0,75, más caro que les cuesta a las empresas todo esto. Pero no es verdad. No es solamente un 0,75. ¿Por qué? Porque a esos costes tienes que sumarle que si hay intereses y costes interbancarios. Que si hay lo que están restando de comprar, lo que dejan de impulsar a la economía, también eso que invertía la FED y los bancos centrales, que se corta, que se deja de comprar. Eso hace también que haya menos dinero en el mercado y que suban más los tipos de interés. Cuando algo hay poco, sube su valor. Y luego le está pasando a mirar al dólar. Está empezando a... Saben que han recortado la cantidad de dólares que imprimen, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el dólar index le ha dado por empezar a subir y dar por saco. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se comportan todos. Hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Muy atentos a mañana. Pero bueno, como ya sabemos un poquito de qué va la fiesta, que pille a los nuevos. Esto es así, para bien o para mal. La sangre nueva es la que paga. Todos hemos sido nuevos y pues nos ha tocado pagar. La dominancia de Bitcoin. No ha podido con la línea de tendencia que teníamos más antigua. Y bueno, pues de momento se le resiste. De momento. De momento. Vamos a ver cuáles son las zonas de parada. Puede ser que este máximo que hizo aquí, que además es un apoyo aquí y fue un máximo también aquí, pueda ser una línea en la cual diga de parar desde la mecha hasta... Pues donde lo tenemos puesto, veis que tenemos la línea de tendencia aquí. Apoyo. Lo apaje. Bueno, aquí hay un margen importante en cuanto a esta línea. Ya vamos a ver dónde le da por parar. Es bueno que bajen. Por eso hemos visto rebotes en algunas altcoins. Que eso es bastante bueno. El total market. Bueno, pues metiéndose castañita. Vamos a ver si baja hasta el 1,5 o no le hace falta. No ha resistido esta pequeña línea de tendencia que teníamos aquí. Desde febrero. Así que nada, seguimos en castaño. Vamos a ir a julio del 21. Toque, 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 toque. Y bueno, pues ahí estamos. Diciendo nos iremos al carajo. O no. La próxima partida. En tu casa. Bueno, pues ahí lo está intentando. ¿Que lo perdemos? Pues... ¿Dónde tenemos un soporte interesante? Pues nada, a empezar a perder mínimos. De momento, ya estamos aquí. Que serían esta zona de mínimos. Pues habría que venirse, pues seguramente a la zona de 1,54, 1,5. Más o menos. Que es la zona que tienen estos dos mínimos. Y a ver si ahí apoya. Y en la zona horizontal somos capaces de rebotar. Porque aquí tenemos también otro apoyo aquí en zona de 1,5. Aquí tenemos otro apoyo en zona de 1,5. Bueno. Ya veremos. Ya veremos. Bajando está saliendo dinerito. Pero ¿está saliendo dinero de verdad? O... O es una... O es una treta. O es una treta. Bueno, pues eso. ¿Dónde lo podemos ver? El títer. En la dominancia del títer. ¿Vale? ¿Dónde tengo yo aquí? ¿Por qué no tengo yo aquí? Mi dominancia del títer. Uy, como estoy. Madre mía. Ta-ka-ta. 1,98%. Tiró. Llegó a la resistencia. Tiró. Ha recuperado fuerza. Y otra vez al alza. Le quedan 5 horas. Vamos a ver. Tiene pinta de querer seguir al alza. Y seguir cogiendo más dominancia en el mercado. Cuidado, ¿eh? Cuidado, atentos. 4,88% de dominancia. El 5 es una zona súper importante. Si la rompe, nos vamos al 5,5%. Y tiene todavía margen para subir. Y el dólar index. Lo tenemos por aquí. Hoy está un poquito más paradito. 0,04%. Pero fijaros cómo ha intentado. Igual, ¿vale? Caída, pero con una recuperación tremenda. O sea que... Cuidado que el 103. Ya en el momento de pasemos al 104. Ojo, ¿eh? Ojo. Empezamos a hacer cosas bastante interesantes. Sobre todo para el euro. Y fijaros cómo está en sobreventa pegado. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa encima además con el oro? El oro ha venido a probar la media de 200. Ha rebotado. Bien. Bueno, vamos a ver si es capaz ahora de buscar aquí suelo. Es lo normal que busque suelo en esta zona. Puede ser un poquito más abajo, un poquito más agrio. Pero vamos a estar a lo largo de esta zona encontrar un suelo para empezar a rebotar. Más o menos. El resto del mercado. Bueno, está ahí muy allá. Coinbase un poquito mejor. Y moderna, poca cosa. La verdad es que poca cosa. No hay nada muy positivo ni que decir. En cuanto a las altcoins. Bueno. Que ABAX esté en esta zona aguantando está bastante bien. Tocó dos días verdes. Hoy un día rojo. Bueno, pues que. Pero no está mal. Posiblemente haga aquí un puentecito. Haga un doble suelo. A ver si hace un doble suelo. Y pueda rebotar. Estaría bastante interesante. Pero, bueno. Tampoco podemos venderlo tan fácilmente. Ya veremos por qué no está la cosa para tirar cohetes. En el lado positivo. Bueno, los cortos de Bitcoin están cayendo. Cayendo a más un catorcí pico por ciento. No está nada mal. Van a hacer un pullback. Posiblemente a la línea de tendencia. Si la pierden sería fantástico. Porque quiere decir que nos podríamos ir hacia arriba. Y si no. Pues bueno. Intentarán hacer otra escalada. Y poquito a poquito. No es de más importante el movimiento. Pero que lo pierda está bien. Si bajan tanto los cortos. Bueno, pues es algo bastante positivo. Vamos al lado positivo. Porque bueno. Aquí JAR, NS, Uplas. En Bittrex. Bajando un 9 y pico. Perp también. Quipterium un 7 y medio. Tampoco es importante. Velas. Bajando un 5 y medio. En Kucoin. Nexo. 483. ZK. 4 y pico. Bueno, tampoco es para ponernos aquí. Pero. Algún rebotito sí que hemos tenido por aquí. Mir y Planet. Arpa. Importante. Lo que es que se ha desinflado. Es una pena. Pero fijaros. El intercambio de volumen. Ha despertado. Lo importante es. A parte. Evidentemente que suba el precio es importante. Pero este pedazo. Despertar de la fuerza. Es el despertar del volumen. Dios mío. ¿Vale? Es súper importante. ¿Vale? Fijaros que cada vez que despierta ese volumen. Tiene una subidita. Y es que claro. Esta subidita. Parece una chorrada. Pero hasta esos máximos es un 23%. O sea. De chorrada. Lo justito. ¿Vale? Entonces bueno. Seguramente este máximo. No se haya marcado parte de ese camino. Que yo creo que va a ser esta media de 100. Con la media de 50. Luego ya veremos lo que hace. Algorand. Muy bien. Un 9%. Igual. Subida de volumen. Ya tuvo dos días anteriores con volumen ascendente. Y hoy. Patapan. Para arriba. Muy bien. HNT. 6,70 y pico. 6,80. Está ahí poco a poco. Tres días igual. Tres días seguidos. Subiendo. Son rebotes de las altcoins. Muy buenos. Inclusive el Preset. El dinero gratis. Ese buscador que nos va dando tokens. Y vamos acumulándolos. Pues eso. También está. Tres días. De rebote. Bueno. Bienvenidos sean. Bienvenidos sean. Que hasta cripto.com. Tron. Ha subido un poquito. Monero. Monero. Que después del recorte que tuvo. Pues está intentando otra vez salir al zapá. Vamos a ver si es capaz. Pero yo pienso que va a seguir subiendo. ¿Qué retroceso lleva Monero? Desde la arrancada aquí abajo. Más o menos. Pues está. Está en Golden Pocket. Zona de Golden Pocket. Fijaros como ha rebotado. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal sigue? Su objetivo. A ver. Si el rebote fuese bueno. Porque esta caída. Vamos a ver. Vamos a medirles. ¿Vale? Esta caída. Joder. Dime. Aquí. Vale. De mínimo a máximo. Nos da como un TP1. ¿Vale? Justo la zona en la que está. Fijaros que. Coño. Ahí. Ahí. La caja completa. ¿Vale? Nos da. Vamos a marcarlo como TP1. Y el TP2 está un poquito más arriba. ¿Vale? Que sería de aquí a aquí. Vamos a estirarlo. Bueno. A ver si quiere. ¿Esto qué le pasa? Se ha vuelto. A ver. Ahí. Y vamos a marcarlo como. TP2. Vamos a ver si llega. No sé si. Si va a llegar. Pero posiblemente. Si esta además. Es una zona de soporte. Es este máximo que hizo aquí. En el vértice del doble suelo. Sube. TP1. Me apoyo. Una vez que pase este. Entre uno y el otro. Que tenemos. De beneficios. A ver. Hay un 27%. Del punto en el que estamos. Ah. Recuperar otra vez el TP1. Es un 36%. La cuestión es que baje. Suba. Y no nos haga un doble techo. Sino que sea capaz. De seguir subiendo. Vamos a verlo. Las bonedas de privacidad. Tiene que seguir. Ganando. Algo. Algo. Y después de este doble suelo que hizo. Pues oye. Ha cumplido. Bien. Firo MDX Firus. Vale. Tenía pendiente. Por cierto. Tenía pendiente. De ver. Esto. Credify. O como lo queráis llamar. Es una plataforma. De criptolending. Hoy en día. Montar tu plataforma. De. De créditos. Es algo realmente sencillo. De hecho. Os voy a presentar una empresa. Que se dedica a crearlas. Para terceros. Que habrá una ICO. Creo que. Esas son las madres de las ICO. Porque poder entrar. En la ICO de una empresa. Que se dedica. En la privada además. Cuidado. No en la pública. Vamos a ir a la privada. Que se dedica precisamente. A generar. Todo este tipo de soluciones. Creo que es. La caña de España. Evidentemente. No te van a dejar de entrar. Con 100 pagos. Pero bueno. Tampoco. Tampoco es. Porque como vamos. Digamos. En comunidad. Por así decirlo. A partir de un BNB. Creo que si no me equivoco. Se puede invertir. Por eso. Llevo tiempo diciendo. Guardar BNB. Porque. Va a venir la oportunidad. Vale. Todo lo que sea. Tema de créditos. Ganar dinero. Proveyendo. De. De. De liquidez. Un pool. A mi me parece genial. Creo que es un. Es el. El típico. De finanzas. Ya deberían de ser. Del presente. Pero bueno. La realidad. Es que todavía son. Del futuro. Y bueno. Pues. No sé exactamente. Si tiene su propio token. Y demás. Pero bueno. Me lo preguntó alguien. Ya ni acuerdo. Ya lo he dejado apuntado. Lo tenía y la pestaña abierta. Y se me olvidó. En estos días anteriores. Pero fijaros que. Tenemos. Bueno. A partir del 10%. En estable coins. Está muy bien. Y bueno. Pues todo este tipo de plataformas. De créditos y demás. Está bien. Personalmente. Claro. Estamos hablando de algo. Bastante nuevo. Ya bueno. Bastante nuevo. Ya llevo un par de años. Trabajando. Entonces bueno. Nuevo. Nuevo. Lo que se dice. Nuevo no es. Pero. Ante la duda. Ante la duda. Es crédito. La moneda. Vale. Está en Kucoin. Mexglobal. Uniswap. Venkyswap. Pues bueno. Las que empiezan. Todo el mundo. Bueno. Es un proyecto relativamente. Relativamente nuevo. Tiene. Algunos inversores interesantes. Por detrás. Cosa que es bueno. Tiene partners. Bueno. Prácticamente. Más. 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 Más de lo mismo. Pero. No veo clientes. Eso. Es lo que. Bueno. Grandes clientes. Tampoco va a tener. Así que bueno. Para plataformas de este tipo. Soy más de Nexo. ¿Sabes? ¿Por qué? Por las licencias. Por las licencias. Yo soy. O de dos. O del que crea la plataforma. O. Del que gestiona la plataforma. El creador de la plataforma. Es evidentemente. El que desarrolla el software. Etcétera. Etcétera. O el que gestiona la plataforma. Es. Pues en el caso de Nexo. Nexo. En este caso. Credify. Si tenemos un Nexo. ¿Para qué nos vamos a meter en un Credify? Digo. No tiene. No es malo. No es malo. Pero. Oye. No es lo mismo. ¿Vale? No es lo mismo. A ver. Vuelvo a repetir. Todo este tipo de proyectos. Pueden salir. Muy. Muy. Muy bien. Ya está. No tiene. No tiene más historia. A mí me. Son. Son. Cosas que me. Que me gustan. En general. ¿Vale? Dicho esto. ¿Qué pasa con las altcoins? Contra Bitcoin. Vamos a ir a la parte positiva. Que es la que me interesa ver. Porque la parte negativa ya la conocemos. Bueno. KNC. Que está haciendo ese retroceso que estamos buscando. Además lo está haciendo bastante. Bastante rapidito. Posiblemente llegue a nuestra línea de tendencia. Que es la que queremos. ¿Vale? Y pueda tener una falsa ruptura. Y luego vaya para arriba. Depende de cómo esté. Y depende de cómo estemos aquí abajo. Pues ya lo iremos viendo. Yo la sigo continuamente. Y bueno. Busco. Busco posicionarme dentro. Ya está. Y ya os lo voy diciendo con tiempo. Para que. No se os olvide. Tener vuestra marquita. En Kibernet. Bueno. Aquí en este caso. No es esta. En este caso. Vamos a ponerle o la verde o el azul clarito. Y listo. Y nos vamos para allá. En el lado positivo. ¿Qué tenemos? Bueno. Mir. Que hasta estábamos viendo como contra el dólar. También ha metido un buen pepinazo. Sigue ahí. Subiendo muy muy bien. Arpa. Algorand. Que también igual hemos visto contra el dólar. Aquí está un pelín mejor. Boson Protocol. 9,17%. También. Ayer lo intentó. Y nos dijo el camino que iba a seguir. Y hoy está siguiendo ese camino. Monero. Tres cuartas de lo mismo. Bueno. También HNT. Evidentemente 9%. Pero Monero. Claro. Especialmente. Porque es una de las criptos que a mí. Me encantan desde que nací. Desde que nací. Lo conozco desde que era un bebito. Entonces bueno. Muy bien. Porque la vela del día de hoy. Abrazando a la vela del día anterior. Rompiendo la media de 50. Lo cual nos lleva al menos otra vez a mañana. Entre mañana y pasado. Ir a la por la línea de tendencia. O sea que guay. Tron existe. Por aquí anda. NAS también. Bueno las GRS y las GRT también. REN 467. Ha intentado hacer algo más. Pero es que claro. Lleva un tiempo sufriendo. Y no es capaz de salir de este embrollo. Entonces. ¿Qué pienso yo que va a hacer? Lo que pienso que van a hacer la mayoría de ellas. ¿Vale? Y os lo voy a explicar. De una forma que no le duela a nadie. ¿Y qué es? Pues mirad. Cuando yo tengo y bajo. Caigo. Tonteo un poco. Caigo. Tonteo un poco. Caigo. Tonteo mucho. Caigo más. Y claudico. ¿Vale? Cuando una vez que he claudicado. Pues buscaré un suelo. Y ya empezaré. A subir poco a poco. Si soy uno de los proyectos que estoy llamado. A librar la batalla de la siguiente subida. En el vídeo de fechas que tenéis. Si tecláis fechas en el canal. Os saldrá el vídeo de fechas que es de hace dos días. Tenéis las fechas en las que yo creo que podremos empezar a respirar. Y todavía queda bastante. No es después del verano. Ni mucho menos. Ni es después del otoño. Ni mucho menos. Ni es después. Bueno. Después del invierno. Sí. En fin. Bueno. Hay bastantes subidas. Bastantes rebotes. Que están bastante bien. Sun. Sun es uno de los que me gustan. Atom también me gusta. Bueno. Hay una serie de proyectos que iremos viendo. Además. Iremos viendo uno a uno. Para. Precisamente. Esas fechas. En las que. Desde aquí. Hasta. Hasta ese momento. Podamos. Buscar precios adecuados de entrada. Y acumularlas. Para. Para. Reventar. La próxima subida. El próximo. Momentum. Que tengamos en el mercado. Bien. Waves. Waves. Ya. Ya sabéis que hace tiempo. Que seguimos. Sus movimientos. Ya vendimos en la parte superior del canal. Ya compramos en la parte inferior del canal. Pues ahora que estamos buscando. Volver a comprar en la parte inferior del canal. Fijaros como se ha venido. Todo. A lo tonto. A lo tonto. A la sobreventa. Todavía no ha llegado. Todavía le queda. Y va a coincidir. Pues con tontear aquí. La línea de tendencia. Es posible. Que incluso nos engañen. ¿Vale? Y pueda perder un poquito más. No me importa. Eso a mí me es indiferente. ¿Vale? Y empezar a buscar. Puntos de compra. ¿Puede ser que. Pierda este canal? Por supuesto que sí. Puede ser. ¿La figura dice que lo va a perder? No. No dice que lo va a perder. Puede ser que el canal se abra un poquito. Y caigamos inclusive. A esta zona como soporte. En 21.85. ¿Vale? Estos mínimos que hubo aquí. Sí. ¿Vale? Y puede ser que tontee. Salga. Y luego caiga. Y vuelva a caer. Puede ser perfectamente. Pero. Lo normal. Es que cuando llega a un punto. Como en el que está. ¿Vale? Pues empieza a caer. Fijaros por ejemplo. Lo que hizo aquí. Los dientes de sierra que hubo. Y todos estos dientes de sierra. Lo único que produjeron. Al no pasar. Del 50%. Quitando este punto. Aquí. Que pasó el 50. Una caída brutal. Brutal. Entonces como yo no me fío. En ETF. No NFT. No te fíes. Esperaré. Esperaré ese momento. Porque me interesa. Ver cómo reacciona. Una vez que llegue a la línea de tendencia. Una vez que llegue a este punto. Y a partir de ahí. Ya vamos a tomar posiciones. Yo las voy a tomar. Desde luego. Pero bueno. Hay que seguir esperando. Y tener paciencia. Kusama también anda por ahí. Y bueno. Rose también. Ocean. Están aguantando un poquitito ahí. Contra Bitcoin. Evidentemente ganándole un poquito de terreno. Porque Bitcoin está un poquito herido de. No de muerte. Pero que está. Está jodida la cosa. Las cosas como son. Para que no vamos a engañar. Si pensamos que las cosas están bien. O estamos ciegos. O es que no queremos ver. Bien. De momento. Esta línea. Que tuvo. Toque en mecha. Toque en mecha. Toque en cuerpo. Toque en cuerpo. Toque en cuerpo. La ha testead una vez. Se fue para arriba. Y la vuelve a testear. Esto no es señal. De potencia. No es señal de. De me voy para arriba. Es más bien señal de. Me voy para abajo. Ahora. Seguro que gente que digo yo. Vamos a romper esto. Y se va para arriba. Pero bueno. Esto es lo de siempre. Punto importante. Esta línea de tendencia. Que tenemos aquí. Se apoyó aquí. Aquí la rompimos. Se apoyó aquí. Puede ser. Un punto interesante. En la zona de 36. 35. Que es la que buscamos. Pero ni yo. Ni tú. Ni nadie. Sabe exactamente. Qué es lo que va a hacer. Pero solamente buscamos. Puntos de inflexión. Puntos que el comportamiento humano. Nos diga. Oye. Que podemos caer ahí. De momento. Vuelvo a repetir. Seguimos con esta zona. Plana. Aquí. Pero con muchos dientes de sierra. Que lo único que. Desde que se llegó a ella. Ha hecho. Un poquito arriba. Un poquito abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Y cada vez tenemos. Estamos más abajo. Vamos a ver. En qué momento. Conseguimos. Que eso. Bueno. Pues. Se convierta en algo. Que nos venga. Bastante mejor. En fin. Poca leche más que decir. A ver si mañana podemos aprovechar. Hoy. Fiarse de. Incluso mañana. Fiarse de técnico. Es una locura. Hay que estar atentos. A cuatro horas. Y una hora. Vale. Las zonas. De sobreventa. Que podamos tener. Cuatro horas. Si se nos viene abajo. O sea. Perdón. Una hora. Cuatro horas. Vale. Es la que. Bueno. Pues. Es posible que mantenga esta línea. Está en esa zona. Ya. Ya veremos a ver. Vale. Pero de momento. Paciencia. Estamos volviendo a intentar. Retestear. Esta zona que testeamos. Que es la zona de los 37.400. Y. Y es el soporte. O sea. Ese punto de pivote. Que tenemos ahí. Desde hace bastante tiempo. Y que la. Suerte os. Pueda acompañar. Porque me parece que. Eso nos va a hacer falta. Sobre todo. A los que no hayan planificado. Todas estas cosas. En fin. Poco más que deciros. Lo que digo siempre. Invertir. Con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Chao.